Si pudiera estar el tiempo atrás para encontrarte Para evitarme que esta vida mía sea un desastre Que si me diera la oportunidad para conquistarte Te juro que no volvería a caer Tú eres lo único que me hace bien El alcohol fue la peor excusa que encontré Pero tu recuerdo de mi mente no lo creeré Desde que te fuiste Me ve en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Y es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Me olvidé la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo? Desde que te fuiste Lo tengo bien claro y valoro las cosas que siempre dijiste Las flores secaron como preguntando dónde te metiste Yo no me acostumbro a esta cama tan sola si no estás aquí Nada soy desde que te fuiste ¡Rambo! 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 Si un día te vas de claro ya lo he muerto No vale la pena vivir sin amar Rependo de ti, adicto a tus besos Durmiendo en tus brazos me quiero quedar Quiero que esta noche te quedes dormido Lleno de pasión, dejarnos llevar Llamame, llame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérveme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo, corazón Amame, llame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérveme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo, corazón Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, me irme Me deja verte, me estás matando De poder tenerte, duele Y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cuartos No puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Adivócate otra que se busque papito, son tus reclamos Hablo, tú me tienes psych, psych, psycho Busco para arriba, papi, busco para abajo Busco la salida y no encuentro nada más Solo sabes la luna donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando Y es otra, 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 otra Y me duele en el pecho saber que termino Lo que una vez pesa Y te juro que el peso No me lo quita nadie Y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me estás matando de poder tenerte ahí, duele Y no te miento, duele Los Ángeles, Azules Y Niki Nicola Y no te miento, duele Y no te miento, duele Y no te miento, duele Para que le dedicara De mi propia mano La canción que a diario la radio cantaba Y con ti Siento en mi corazón Florecer La primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella A verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella A verla dulcemente enamorada Muchachita Piénsalo bien Eres aún muy joven para ser mujer Le dije mientras tanto A mí intensamente trata de bajar estrellas con las manos Crecerás Y verás que a tu piel No vendrá Otro amor como aquel Dijo que pensaba en él con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella A verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro Y no cuando la escuchaba Perrito malvado La raccaravana Volvió en el mamado El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna Porque había una perra en casa, que quería que pinta alguna Comieron arse a la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvían Mi perrito malvado, ay no seas así Mi perrito malvado, ay no seas así Te suelto la correa y tenés que decir Te suelto la correa y tenés que decir Y si me sueltan la correa yo arranco pa' la perrera Donde están todas las perras que más mueven su cadera Este ritmo es suavecito pa' que baile despacito Yo me tiro despacito mientras raro despacito De noche yo la cruzo por el barrio y en la quina están los rochos Pero a ella le da sin miedo Y baila curia porque no pasa de moda Cuando yo la vi me rescate que es una roba Cuatro roperos cundia, cuatro vete pa' los negros Ya me moviendo la tola Me recerté pa' poder decir que ahora Cuando se fue corriendo cuando lo visité ahora Me dijeron, mami, entonces vamos ahora Que pasan las horas Comparo no compito, a ella le gusta el teclado del pabrito Y lo baila en la esquina tomando un vino tinto En el parerón que copamos los compañeros Con un bañanero, negro cumbiero Mami, hoy nos vamos de esta randa Y haciendo la pistola vacilando una cumbiamba El que quiera jederla que caiga que la noche diga la Le mando la cola, me lo acerqué pa' poder decirle hola El mono se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dijeron, mami, entonces vamos ahora Que pasan las horas En la esquina con los turros A los giles nos saludo Con las pistolas los sacudo Se hizo el rocho pero no pudo Eh, porque os salto el oro Vos veniste conmigo de los ratillos y yo no corro Tengo unos fracos porque no vamos de farra El mono la baila hasta la picamos con el combo Mientras los guachos se preparan otra barra De noche yo la cruzo por el barrio Y en la esquina están los rochos pero a ella le da sin miedo Y baila pumbia porque no pasa de moda Cuando yo la veo en la esquina tenés un al... Dale, 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 dale con las palmas Dale, 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 dale con las palmas Dale, 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 dale Que yo quiero tocarla Y ayer la mi mujer Quieres cantirse mía De mi pobre día Y cuando llere la noche Que yo quiero tocarla Y ayer la mi mujer Quieres cantirse mía De mi pobre día De Mixing Live, DJ Carlos Que yo quiero tocarla Y ayer la mi mujer Quieres cantirse mía Tal y todo el día Y cuando llere la noche Que yo quiero tocarla Y ayer la mi mujer Quieres cantirse mía Tal y todo el día Y cuando llere la noche Quieres cantirse mía Quieres cantirse mía Que yo quiero tocarla Y ayer la mi mujer Quieres cantirse mía Y ayer la mi mujer Quieres cantirse mía 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un pasito prohibido que yo. Está la noche para ese delito. ¿Qué sería comerse culito? Si a tu novio le pinta el bandido. Le comemos la germo y no vimos. Y le dicen la turraca, taca. Moda la butaca, taca. Rope con el taca, taca. Anda con la paca, taca. Y le dicen la turraca, taca. Mueve la butaca, taca. Rope con el taca, taca. Hacienda con la paca. Búguu, turraca tabú. Estoy buscando una turraca que anda en el hood. Estoy metiendo cinco gramos de nutro del bagut. Pa' llegar al party, capsuleando con la crew. Shorty, levántate el shorty. Móstrame ese booty que se marca. Está con Shogin, ustedes son personajes. Está bien que hagan un cómic. Federer en el tenis, ya se conocen mi story. Voy con los bandidos, el party encendido. Soy el marco, se desahora el sentido. Tori Montana me dijo que el mundo es mío. A, E, C, E, E, E. F, G, H, I, J, K. L, M, N, N, O, P, Q. R, C, C, U, B, W, X, Y, Z. ¡Vamos, vuelta! A, B, C, D, E, E. F, G, H, I, J, K. L, M, N, N, O, P, Q. R, C, C, U, D, W, B, X, Y, Z. ¡E, Valtaray! Más vales de lo aprenda. Pórtate bien. Tuve a cuatro veces pa' llagir. ¡E, pa' que aprenda! De la vecidad de ahí. Elegante que lo que